Solo quieres reírte de mi como todos aquí Rocket es el alcohol, oiste, nadie se está burlando Me creé un animal estúpido, Queen, lo sé Yo no les dije que me creaban Yo no pedí que me hicieran pedazos y me unieran una y otra vez hasta convertirme Un pequeño monstruo Rocket, nadie te cree un monstruo Él me llamó Alimaña Ella me llamó Roedor Hablo en serio yo Igual que mis inútiles padres Que osaron vender a su inocente bebé a la esclavitud No creas que me importa lo que pienses de mí Entonces, ¿por qué nos pensías? Porque van a escuchar lo que tengo que decir No tengo que escuchar nada Tú rompiste el código Los devastadores no deben tallar niños Yo te dije mil veces No tenía idea de lo que sucedía No quisiste darte cuenta, solo querías la idea extra por toda Sé perfectamente quién eres, muchacho Porque eres como yo